Bueno, finalizando ya la primera etapa de esta obra, ¿no? Así es, estamos en plena ejecución del plan de conectividad 1, que son unas 65 cuadras en toda la ciudad. Hoy estamos en Sol y Río, inaugurando la primera etapa de Sol y Río. Sol y Río son unos 20.000 metros. De la Cárcano hacia la montaña ya está toda ejecutada, nos queda un rinconcito en el polideportivo, que nos faltaba sacar unos árboles, ya está. Hemos agregado ahí un estacionamiento para el polideportivo, que estaba haciendo falta. Y hemos agregado también el adoquinado del dispensario. Esta obra es una obra de unos 15 millones de pesos, que ha sido pagada los materiales por el municipio y los vecinos pagan la mano de obra. ¿Y ahora cómo continúa? Ya está filanizando la segunda etapa, que es de Cárcanos y el Río. Ya está hecha Gambartes, están terminando la Quinquela Martín. Y ya han comenzado los trabajos en Villa Independencia. Y en esta semana está comenzando Villa del Río. ¿En cuanto a Sol y Río, se van a continuar más cuadras? ¿Hay previsto otra etapa? Nosotros estamos terminando el plan de Conectividad 2, que es cuando finalicemos la ejecución del 1. Y sí, están contempladas algunas calles más de Sol y Río. ¿Algo necesario para los vecinos, Presidenta? Sí, sí, sumamente necesario. Nosotros, desde que asumimos la gestión, hemos recibido a los vecinos de Sol y Río y también al centro vecinal. No solo Sol y Río, sino también los barrios del sur, que se sentían históricamente postergados. Esta gestión viene trabajando desde la coordinación de centros vecinales, desde la Dirección de Obras Públicas, desde el Gobierno y con el Consejo de Representantes. Creo que este plan de Conectividad, la etapa 1 y la etapa 2, la verdad que tiene en cuenta por dónde circulan los vecinos, por dónde tienen su centro de vida los vecinos. Y en este caso, dos cuestiones me parece que son sumamente destacables. Una que tiene que ver con el que se realizó con consenso. Recordemos cómo fue la audiencia pública. Recordemos que esto lleva primera lectura, doble lectura y audiencia pública y el trabajo que se dio con los centros vecinales y que se contempla en esta situación que estamos viviendo en el país, la situación de vulnerabilidad social por la que atraviesan algunas familias. No solo en los casos de jubilados o pensionados, sino personas que, lamentablemente, o por una situación de salud, de enfermedad grave o por alguna situación socioeconómica, no pueden pagar esto que es solamente la mano de obra. Destacar esto, ¿no? Los vecinos pagan la mano de obra y el resto de la obra, la dirección técnica, la doquinada, los materiales, corren por cuenta del municipio. En esta situación de vulnerabilidad social, mediante un informe de un trabajador social, que va a ser una valoración socioeconómica, se van a tener en cuenta aquellos casos que no pueden abonar la totalidad en tiempo y forma. Bueno, Intendente, continúan las obras, ¿no? En la zona sur de la ciudad. Sí, destacar el orden, la planificación, el trabajo del gobierno con los centros vecinales. Ustedes recuerden que en el año 2011 había un grave problema en la cárcano de accidentología, tanto en el impacto vehicular como en la situación peatonal. Y bueno, tuvimos varios trabajos, que primero fue mitigar la accidentología, fue con toda la intervención que ustedes ya han visto terminada, que es el cantero central, con todo el tema de la semoforización, los ingresos a los colegios públicos. Y por otro lado también, como decía recién Alejandra, plantear la conectividad interna para dar tránsito seguro también a los que son dos sectores de la ciudad. Por un lado, la parte interna, que esta etapa se ha finalizado, estamos siguiendo en Villa Independencia. Y el otro corredor, que tiene que ver con la costa del río, que hemos llevado adelante expropiaciones, que hemos consolidado también aperturas nuevas, que van a claramente mitigar el impacto vehicular sobre la calca, sobre todo en época de temporada, o fin de semana largo. Y más teniendo en cuenta lo que han crecido las comunas del sur, y las intendencias también, lo que hace a la población. Hay mucha gente que estudia, que trabaja en Villa Carlos Paz. Entonces, bueno, es una mirada de gobierno que tiene etapas, que tiene planificación. En esto destacar también la ingeniería de la parte económica del municipio, que cuando el gobierno dice que hay cuatro etapas, ya tenemos el dinero del banco para dar garantía en la continuidad. Y este esfuerzo que hace cada vez más el Estado, como dijo Alejandra, en una situación económica y social muy compleja, este tipo de obras tiene un concepto social, de seguridad, de conectividad, y de integrar, ¿no? De esta forma el hospital está más cerca, el deporte está más cerca, porque también estamos terminando en todo el barrio la etapa de conectividad con el polideportivo del sur. Y bueno, creo que de eso se trata. También hay dos intervenciones en plazas del barrio, y en menos de dos meses vamos a terminar también la etapa dos y tres. En cuanto a la seguridad de la calle Cárcano, de la avenida Cárcano, se siguen produciendo accidentes frecuentemente. ¿Hay posibilidades de que se amplíe la semaforización, la señalización u otro tipo de elementos para controlarlos? Nosotros hemos finalizado la etapa uno, se ha mitigado casi un 80% de la sidentología frontal, se ha garantizado el cruce peatonal, que ahora se puede hacer en dos etapas, que era un problema grave que teníamos en todo el sector, una problemática de 40 años. Vamos a seguir en agosto, julio, con la segunda etapa, que hace también una situación de estudio, porque es el ancho de la avenida, no va a dar para un cantero central, pero sí para un cordón que va a separar por etapas, y también está planificada algún tipo de semaforización. Se está estudiando con el observatorio vial cuál va a ser el lugar de ubicación de este semáforo, pero como siempre planteamos, esto ya terminó la descripción del intendente, de un concejal, en donde ponen una loma de burro, un semáforo, ahora tiene todo un estudio, tiene una programación, pero sobre todo también te digo, Jorge, con total frontalidad, tenemos que aprender a respetar las normas, a manejar con cuidado, el Estado permanentemente capacita, enseñamos a los chicos en los colegios, pero tenemos nosotros una situación histórica de no entender que esto ya no es un pueblo, es una ciudad grande, somos 98.000 habitantes, triplicamos cantidad de habitantes en temporadas, el movimiento vehicular ha crecido, pero muchísimo en toda la zona, ya las comunas son barrios de la ciudad, y tenemos que transitar con las velocidades que se indican, yo siempre planteo lo mismo, si respetamos el tránsito, las velocidades, la verdad que la centrología se bajaría en un 90%, porque si bien Carlos Pasto es una geografía compleja, geográficamente es compleja, no se planificó nada durante la ciudad, durante 70 años, ustedes saben que hicimos un proceso de cambiar las manos a mano única, y estudiar por zonas, sobre todo los ingresos a los colegios, a los lugares de mayor convocatoria de la familia, para lo que son las actividades diarias, y se ha mitigado mucho, pero es muy complicado, y en esto también las disculpa el caso, porque cuando tenemos una idiosincrasia de manejarnos en la diaria, y vemos que cambiamos las manos, que ordenamos, que tenemos que hacer 6 o 7 cuadras más para llegar a comprar, o ir a algún tipo de actividad recreativa, y es como que nos ponemos molestos, o sea, así como pido disculpas al caso, tenemos que entender que es una ciudad que ha crecido mucho, y que esto pasa por el hecho de ser buenos ciudadanos, y de sumarnos, y tratar de buscar soluciones, una ciudad que no tuvo esa mirada durante 60 años, y cualquier medida que se tome, es molesta, puede parecer inapropiada, pero que sepan y tengan la tranquilidad, que está estudiado, que se trata de mitigar la cintología, y ser lo más respetuoso posible a la costumbre histórica del pueblo.